Han pasado ya dos años desde que se fuera. Robin Williams fallecía el 11 de agosto de 2014 en su domicilio de Los Ángeles, tras varios meses luchando contra una fuerte depresión. Una noticia que conmocionaba al mundo del cine. Uno de los actores más brillantes de los últimos tiempos que hizo de la comedia todo un arte se suicidaba en la soledad de su casa. El genio de la gran pantalla dejaba para el recuerdo personajes como su Peter Pan de Hook o la señora Dogfire, que han quedado grabados para siempre en la memoria colectiva. Porque nadie como él para hacernos reír y llorar al mismo tiempo. Hoy le recordamos con sus imágenes más icónicas.